¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! A ver... Wendy, Cami, Elsie, Karen, Carolina, Oswaldo, and all the students that we have here. Good evening. Welcome to a new class. Ok, estamos iniciando la semana. Bienvenidos a esta nueva clase. Perfect. Ok, voy a presentar pantalla y... y empezamos. Ok. Bueno. Primero, antes de empezar con esta actividad, dígame... unas dos personas, dígame cómo estuvo su fin de semana. ¿Qué hicieron en su fin de semana? ¿Alguien, alguien? A ver... ¿Una o dos personitas? My last weekend. Sí, exactly. Ajá, puede ser en español. No se preocupe. Ok. 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 My last weekend was very, very good. Perfect. Perfect. Thank you for sharing. Gracias, gracias por compartir. A ver, ¿alguien más? Puede, como les digo, puede ser en español. Mire, teacher, hice esto, estuve con mi familia, este, descansé, ¿verdad? ¿Alguien más? My last weekend was very nice because I enjoyed with my son and I had the party. What is that? Ok. Tuvo un party. O sea, que hay pastel. Eso quiere decir. Qué bueno, qué bueno, qué rico. Disfrutar, comer, descansar y estar con la familia. No, hombre, qué bonito. Bye. Gracias, gracias a todos por compartir. Ahora sí, fíjense que les traigo un tongue twister. Que hasta en español a veces estos nos cuestan, pero lo vamos a, vamos a hacer, como dice en la cachita, a repetirlo, ¿ok? Dice, I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the wish wishes, I want to wish the wish you wish to wish. Ok. Otra vez. Ah, para empezar, esta, esto significa deseo, ¿ok? Yo deseo el deseo, no quiero ver, yo deseo desear el deseo que tú deseas para desear, pero si tú deseas el deseo que la bruja desea, yo no voy a desear el deseo que tú deseas para desear, ¿ok? Entonces, este, esta palabra se dice wish, ¿ok? Y esta, lleva T, mencionamos la T, which, which, wish, ¿sí? Licito, y este, which, y esta, which is. Este es el verbo, por eso, miren, aquí le agregamos la S, y S le estamos agregando, y S. The which wishes. Ok, let's see. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish, the which wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Los voy a dejar ahí practicar un ratitito. Ok, let's see. Vamos a ver, Karina Canales. Let's see. Díganos el trabalenguas. I wish to wish the wish you wish to wish, but you wish the wish, the which wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Perfect, excellent. Thank you so much. A ver, elija a alguien, Karina, porfis. Ah, el micrófono, creo que no le escuchamos. Sorry. Wendy. Wendy. Yay, let's see. Vamos a ver, Wendy. Hello, good evening. Good evening. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish, the which wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Perfect. Thank you. Excellent. Let's see. Elija uno, un compañero o compañera. Mauricio Enrique. Ok. Hello. Hi, good evening, Mauricio. Thank you, teacher. Good evening. Vamos a escucharlo. Díganos. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish, the wish, the wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Excelente. Thank you, Mauricio. Elija un último participante. Mauricio, elíjalo usted. Ok. Camila. Kami. Eso, Kami, te escuchamos. I wish to wish the wish you wish to wish, but if you wish the wish, the wish wishes, I won't wish the wish you wish to wish. Gracias, excellent. Muy bien. A veces hasta en español, ¿verdad? Nos trabamos con el de Pedro o Pablo. Pablo clavó un clavito. Qué clavito, no sé qué, ¿verdad? Así que con la práctica podemos ir logrando desarrollar esa lengua, ¿verdad? Hay varios. Si ustedes buscan en internet, hay más. Ok. Hemos estado viendo, ¿verdad? El simple present. Vimos en su forma positiva, en la forma negativa. Vimos en pregunta, ¿verdad? Los auxiliares que do lo ocupamos solo para I, you, we, and they. También does lo ocupamos solo con la tercera persona. She, he, and it. Luego vimos las rutinas, qué hacemos, a qué hora nos levantamos. Luego vimos, quiero ver, este tema, ¿verdad? There is and there are. Y el furniture, como los muebles de las casas. Ok, para que yo sepa que todo, todo ha quedado súper clarito, vamos a seguir viendo, a terminar este tema, there is and there are. Así que vamos a escuchar, voy a leer esta conversación entre Chris y Linda de nuevo, ¿ok? Así que, let's see, let's read it. Chris, this apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there is no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There is only this lamp. So, let's go shopping next weekend. Ok. ¿Alguna palabra que ustedes se les haga desconocida por el momento? ¿Fourniture? Fourniture son los muebles. De la casa, de la oficina, todo eso, todo, todo, todo eso es furniture. Another one? It's clear, teacher. It's clear. Perfect. Do you need this expression? Ajá. ¿Alguien que me diga el significado de esta expresión? Necesito muchas cosas. Hola, hola. Necesito muchas cosas. Ajá, excelente. Wow. Sorprendida. Excellent. Sí, ese es el significado. Ok, ahora necesito, solamente necesito un Chris y una Linda. ¿Quién quiere ser el voluntario o voluntaria? Ok, Caro en Evelyn. Ok, Caro en... Ey, ¿por qué bajaron la mano? Había visto ya Karen, bueno, Karen en Wendy. Está bien, las dos pueden ser. La cosa aquí es practicar. Ok, Wendy va a ser Chris y Carolina va a ser Linda. Let's read it. Ok, this apartment is great. Ten, I know it, but I need, really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of the things that I must find chairs in the chicken, but there is a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only a clam. So, let's go. So, let's go shopping next weekend. Excelente, perfect. Thank you. Ok. Esta conversación es... Ella dice, ¿verdad? Casi no tengo cosas. Ella le pregunta, ¿qué necesitas? Y ella le dice un montón de cosas, ¿verdad? Muchas cosas necesito. Hay algunas sillas en la cocina, pero no hay una mesa. Ok. Bien. Vamos a ver. Este es el apartamento de Linda. Miren. Entonces, vamos a decir lo que ella tiene y lo que ella no tiene. Entonces, aquí nos dan unos ejemplos. There's a mirror in the bathroom. But there aren't any pictures. In the bathroom. Ok. Recuerden, con is lo vamos a ocupar con un objeto nada más, ¿verdad? Y are lo vamos a ocupar con dos o más. Entonces, aquí les puse la imagen para que nos recordemos de los nombres. Cortons, table, coffee table, chairs, mirror. Ok. Así que, por ejemplo, aquí también tenemos. There is a bed in the bathroom. Y aquí, ¿verdad? There is a mirror. Pero no hay una alfombra. There is no rug in the bathroom. Es de la forma informal. Pero la forma, digamos, formal sería, there isn't or is not a rug in the bathroom. Ok. Quiero escuchar sus ejemplos. Les voy a dar. Ah, van a escribir dos ejemplos que sí tiene. Por ejemplo, si tiene sillas. Si tiene una puerta, una televisión. Y dos ejemplos de algo que ella no tiene. Que podemos ver aquí y que le falta en su cocina. Ok. Let's see. Vamos. Les voy a dar unos cinco minutitos y voy a empezar a preguntar. Ok. Cualquier pregunta, ustedes saben, puede abrir su micrófono o la mano. Yo aquí estoy para solventar esas dudas. Gracias. 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 Perfecto. Vamos a ver. Quiero preguntar a Elsie. Hi, Elsie. Hola, hola. Hi. How are you? I'm fine. I'm doing great. Thank you. Vamos a ver. Queremos saber. Vamos a escuchar sus ejemplos, Elsie. There is a stove in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There isn't a lamp in the bedroom. There aren't some roofs in the bedroom. Ok. Perfect. There aren't some beds. Ok. Ok. Solo que some es para positivo. Para negativo usamos any. Ok. There aren't any beds. Any. Ok. Ok. Gracias. Gracias, Elsie. Let's see. Jaime. Hola, hola, Jaime. Hola. Hola. Denos sus ejemplos. Pues. Sería. There aren't any chairs in the kitchen. There aren't any chairs in the kitchen. Ok. Ok. There is a mirror in the bedroom. Ok. Ok. There is a mirror in the bedroom. Not a TV in the bedroom. Ok. There is a curtains in the kitchen. Ok. Thank you. En este caso, eh, como curtains, estamos hablando de dos, ¿verdad? Curtains. Decimos there are. Ok. There are. Parece que dijo there is. There is curtains. En este caso, there are. Perfect. Gracias, Jaime. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see here. Ah. Letvia, Aquino. Hi, Letvia. Hi, teacher. Ok. Um. Denos sus ejemplos, Letvia. La escuchamos. There is a door in the bedroom. There is a mirror in the bedroom. There is a mirror in the bedroom. Not a room in the bedroom. There aren't curtains in the bedroom. There aren't curtains in the bedroom. Perfect. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Let's let let um... Yeah, let be all right. Thank you so much. Perfect. Ok, let's see. Denise, Rosalía. Hi, Denise. Hi. There is a bell in the bedroom. There is a lamp in the kitchen. There is a chair in the kitchen. There is a chair in the kitchen. There is a chair in the kitchen. Está bien, está mencionando solo una, ¿verdad? Hay tres, pero está mencionando solo una. Está bien. Muy bien. Gracias, gracias. Excellent. Excelente a todos. Bien. Let's see. Ah, con respecto a este ejercicio. No sé si todos ya completaron la semana dos, así completa, completa. O los ejercicios número dos, 2.1, 2.2. Buenas noches, teacher. En mi caso, no los he podido completar. He tenido bastante problemas. Cuando logré ya tener mi contraseña, me enfermé. Todo lo que fue el fin de semana, sí que no pude completarlo. Ok. Pero mañana, mañana me pongo al día con todo, porque igual este día me tocó ir al médico. Ok. Gracias por avisar, Kari. Yo tengo una consulta. Sí. Con respecto a las clases, no sé si serán los módulos iguales, pero en el módulo anterior tomaban lista. No sé si tomaran lista o sacaran lista. Fíjese que creo que para este módulo, sí se toma en cuenta el que usted participe, el ver, la verdad, en clase, la cámara encendida, pero lista como tal no tenemos. Ok. Bien. Les pregunto porque algunos han tenido algunas dificultades con este ejercicio. Pero, este, si ustedes no han tenido ninguna dificultad, pues, qué bueno, ¿verdad? Y si tienen con este ejercicio, pues, me hacen saber. Ok. Me, me avisan. Bye. Ahora, la pregunta, what do you do? Que se nos viene a la mente que nos están preguntando qué haces, ¿verdad? ¿Qué haces? What do you do? Ok. En inglés, esto significa a qué te dedicas. Ok. ¿A qué te dedicas? Cuando nos estén preguntando, what do you do? No nos, no debemos responder, I am eating o I am studying. No. Sino que nos están, si nos preguntan, what do you do? Es que quieren saber a qué nos dedicamos. Por eso, ahora, vamos a entrar a un nuevo tema que es jobs y occupations. En occupations. Pero siempre vamos a estar viendo el simple present, ¿verdad? Eso es de aquí hasta, uff, hasta siempre, que vamos a ver el simple present y todo lo que estamos aprendiendo. Así que, para eso, hay un video en la plataforma y vamos a escuchar. Yo quiero que se familiaricen con el sonido o la pronunciación de los, de las ocupaciones y de los trabajos, ¿ok? Así que, pongamos atención. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for common jobs. Additionally, you'll also practice describing the activities that different jobs do. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. One, he's a receptionist. Two, she's a doctor. Three, she's a nurse. Four, he's a pilot. Five, she's a flight attendant. Six, he's a musician. Seven, she's a singer. Eight, she's a judge. Nine, he's a police officer. Ten, he's a lawyer. Eleven, he's a cook. He's a chef. Twelve, he's a waiter. Thirteen, she's a waitress. Fourteen, he's a sailor. Fifteen, she's a cashier. Sixteen, she's a security guard. Now, let me write. How do you say? Teacher, no se escucha. Oh, I'm sorry. Thank you. Bien, estamos viendo los jobs, ¿verdad? Los trabajos. Tenemos aquí, kosher, que es el cajero. Cook or chef. El chef, ¿verdad? El cocinero, el chef. Doctor. Flight attendant es la aeromosa. Aeromosa. Yich, es la jueza o juez. Lawyer, es el abogado. Lawyer. Musician, es el músico. Norse, es la enfermera. Lo estoy diciendo así lento por aquello que está inscribiendo, ¿verdad? El significado. Nurse, es la enfermera. Pilot, el piloto. Police officer. El oficial policía. Receptionist. El recepcionista. Sales person, es el vendedor. Cuando vamos, por ejemplo, a comprar ropa, sale alguien, ¿verdad? Y nos atiende. Ese es el sales person. Security ward. Guard, el guardia de seguridad. Singer, el cantante. Letter O. Tenemos el waiter. Waiter. En este caso, waiter y waitress son los camareros, ¿verdad? Pero waiter es para masculino. Solo para masculino. Waiter. Y waitress es para femenino. Ahora sí. Vamos a ver una vez más el video. Y... ¿Cómo por ejemplo? No se escucha, Tisper. No se escucha. Hola, hola. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Vaya. ¿Pum, me deje de escuchar o... Vaya. Aquí estoy. No se escucha. Hola, hola. Ahora sí. ¿Ya me escuchan? Ya. Hola, hola, hola. Sí, le escuchamos, Tisper. Hola. A ver. Hola, hola. Sí, se escucha. Ahora sí. Va. Ay, qué bueno. Gracias. Bien, les decía que lo que vamos a realizar es... Vamos a escuchar de nuevo el audio. Y vamos a escribir en estos cuadritos. O ponga... Si no lo tiene impreso, ponga, por ejemplo, dos y la letrita a la que corresponde. Por ejemplo, aquí, uno. Él es el receptionist. Entonces escribimos la letra K. ¿Ok? Vaya. Ahora vamos a escuchar el audio. Dame un momentito. Ok. Vamos a escucharlo de nuevo. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 17. He's a singer. 8. He's a judge. 9. He's a police officer. 10. He's a lawyer. 11. He's a cook. He's a chef. 12. He's a waiter. 13. 17. 18. He's a salesperson. Fifteen. She's a cashier. Sixteen. She's a security guard. Ok, vamos a ver. Let's see, number one is K, right? Number two. ¿Quién me dice number two? Letter C, doctor. Letter C, right? Excellent. Number three. She's a nurse. A. 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 Letter H. Number four. Letter I. Pilot, excellent. Five. Letter D. Letter D. Excellent. Flight attendant. There is number six. Letter D. G. G, musician. Musician. Number seven. M. Singer. 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 Letter M. Letter E. E. Letter E. E, right? Judge. Number nine. F. 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 Oh, wait. Lawyer. Lawyer. No, 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 no. Number nine. Ten is lawyer. It's day. All this opposite. Yeah. Number ten. F. It's lawyer, right? F. A. Eleven. B. B. Cook or chaff. Number twelve. Letter O. O. Get it all. Waiter, excellent. Number thirteen. Waitress. Little P. Waitress. Number fourteen. L. Little L. Excellent. South person. Number fifteen. Little A. A. Excellent. And number sixteen. Little M. M. Security word. Excellent. Perfect. Bien. Ahora en el video nos da una indicación. Now let me write some additional vocabulary which we will use to make sentences which describe the activities that these different jobs do. Places. In a hospital. In an office. In a store. In a hotel. En una store significa en una tienda. ¿Ok? Bien. Creo que lo están escribiendo por ahí. Bien. Ahora veamos. In an office. In a store. In a hotel. Activities. Wears a uniform. Sits all day. Talks to people. Works hard. Stands all day. Handles money. Works at night. Writes tickets. Ok. Bueno. Aquí, ¿verdad? Aquí está el significado. ¿Ven esta partecita, verdad? Creo que sí la ven. Bye. Ok. Where is an uniform? Usa un uniforme. ¿O viste un uniforme? Por ejemplo, menciónenme un trabajo que se ocupe uniforme. ¿Es un uniforme? ¿Es un uniforme? ¿Es un uniforme? A north. A north. ¿Es un uniforme? The police were uniforme. Police officer. Excellent. Pilot. Pilot. Perfect. Flight attendant. Right. Ellos usan uniforme. Sits all day. Doctor. Doctor. Sits all day. Se sienta todo el día. O está senta todo el día. Receptionist. Receptionist, right? Because you heard that algunas veces. Talks to people. Who talks to people? Está. The receptionist. Works hard. Trabaja duro. Todo, ¿verdad? Todos. Flight attendant. Pilot. Guard. Doctor. Doctor. Excellent. Sits all day. Se sienta todo. Perdón. Se está parado todo el día. Trabaja por la noche. Police. A nurse. A police officer. Excellent. Handles. Money. Maneja dinero. Cashier. Cashier, right? Cashier. Cashier. Works at night. Trabaja por la noche. A nurse. A police officer. Doctor. Doctor. Excellent. Now, writes tickets. Pone multas y esquelas. Police. Police. Police officer, right? Yeah, you're right. Perfect. Ahora, vamos a seguir continuando con el video. I want to connect the job to places and activities. Let me make a couple of examples and then I would like for you to make your own. A doctor works in a hospital. A doctor works in a hospital. This is a place. A doctor works hard. This is an activity. A cashier works in a store. A cashier works in a store. A cashier works in a store. This is a place. A cashier handles money. This is an activity. Now, I would like for you to make examples with all the vocabulary words given. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. This is an activity, please share your work in a store. A cashier works in a store. ¿Qué hace? Handles money. ¿Ok? Bien. Por aquí. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos otros ejemplos. Actor, baker, butcher, carpenter, cook, farmer. Fireman, gardener, mason, and a policeman. ¿Ok? Podemos usar estas también. Farmer es el granjero. Gardener, el jardinero. Butcher, el carnicero. Carpenter es el carpintero. ¿Ok? ¿Ok? Atcher. Baker es el panadero. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que nos preguntaba en el video o lo que nos decía es que vamos a elegir una ocupación o un trabajo, una profesión, digámoslo así, y vamos a escribir el lugar y la actividad que esa persona o ese profesional hace. ¿Ok? A driver, puede ser, a teacher, a doctor. ¿Ok? Les voy a dar unos tres minutitos. Tres minutitos para que podamos hacerlo. Solamente uno, un ejemplo. Elijan una profesión y ponen el lugar donde trabaja y la actividad que realiza. Y aquí en la pantalla, ¿verdad? Tenemos la actividad. Pueden agarrar de estas actividades. Este es el vocabulario que tenemos ahorita. ¿Ok? Elijan una profesión y ponen el lugar donde trabaja y la actividad que realiza. Gracias. 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 Ok, si tienen dudas, pueden decirme, ¿verdad? Bien, vamos a empezar. Por ejemplo, I want to ask... Kathy's there. Kathy, how are you? Hola, hola, Kathy. Hola, teacher. Ay, una pregunta, ¿su nombre es Kathy o Katherine? Kathy. Kathy, oh, guau, primera vez que lo escucho así corto. Bien, díganos el ejemplo. Estoy todavía en proceso, teacher, no sé si me puedo dar unos minutitos. Ok, yeah, of course, está bien. Susana del Carmen, levanta la mano. Sí, díganos, Susana. Teacher, um, I have a sentence. Um, for example, a pilot's race airplane, in the second sentence, is a pilot travels around the world. Yeah, um, solo una cosa, por ejemplo, a pilot rides, rides lo ocupamos más que todo cuando es moto o bicicleta. Entonces, en este caso, sería drives. Ok, a pilot, drives. Ok, thank you, teacher. Ok, you're welcome. Uh, let's see another one. Uh, Brenda. Yeah, tell me, Brenda. Dígame. Uh, my example. Uh-huh. A chef works in a restaurant, and a chef stands all day. All day. Yeah, exactly. Eh, no olviden poner la S, ¿verdad? El verbo, porque estamos hablando, eh, de tercera persona. Works. Uh-huh. Someone else. Uh, I want to listen to Oswaldo. A flight attendant works in the airplane. Uh, a flight attendant works at the cooks, all people. Ok, works. Ajá, no olviden, ¿verdad? Works. Works. Ajá, flight attendant works. Um, el, la segunda oración, perdón. A flight attendant works at the cooks, all people. At the cooks, people. Um, en este caso, podría escucharse mejor, por ejemplo, si decimos, a flight attendant serves, de, serve. Ajá, serves, de, de meals, por ejemplo, las, las comidas, the meals. Serves. Remember the S? Serves, de meals. M, E, A, L, S. De meals. ¿Qué significa lo mismo? Ok. Thank you. Ok, thank you. Oswaldo. Karina, ya tell me, Karina. Um, a teacher works in a classroom. A teacher talks to people. To people, right? Yes. Thank you so much, Karina. Someone else. I want to, um, listen to someone else. Ah, por ahí escucha a alguien. Karo. Yeah, tell me, Karo. The, uh, teacher works in a school. And, uh, teacher teaches, uh, people, our people. People, right? Yeah, of course. Thank you so much, Karo. Bien, ahí tenemos los ejemplos, ¿verdad? Súper bien. Súper, súper bien. Créanme que sí. Bien. Bien, entonces, eh, nosotros tenemos, o escuchamos, ¿verdad? Las personas preguntarnos, what do you do? Vamos a decir, por ejemplo, I am a student, I'm sorry, I am a doctor, I am a cook, I am a gardener, I am a baker, ¿ok? Cuando nos pregunten eso. Si nos quisieran preguntar, ¿qué estás haciendo? Ellos van a decir, what are you doing right now, ¿verdad? Y ahí vamos a responder, I am eating. Estoy comiendo. I am calling my mom. I am studying, ¿ok? Pero cuando digan, what do you do, van a, nosotros vamos a responder con lo que nosotros hacemos, ¿ok? Por ejemplo, también hay personas que quieren preguntarnos lo que, a lo que se dedican las otras personas. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos. Miren acá a la pantalla. Tenemos el ejemplo de, what does she do? What does she do? ¿Ok? Nos están preguntando, ¿qué hace ella? ¿O a qué se dedica? Nosotros vamos a responder a, she is a baker. Ah, she is a farmer. ¿Ok? She works, for example, or he works, en este caso, he works in a, in a school, he works in an office, she works hard, ¿ok? Entonces, por ejemplo, vamos a preguntar, Denise Rosalia, I will ask you, what does she does, but I'm sorry, what does she do? Denise? Hola, eh, perdón, no escuché bien. Está bien. Um, yo voy a preguntar, what does she do? Y usted me va a responder con, con su profesión. What does she do? She is carpenter. Excellent. Thank you, thank you, Denise. Um, let's see. Karen Xiomara. Hi, Karen. Hi. Hi, um, for example, what does he does? No, I'm sorry, I'm sorry. What does he do? What does he do? He is a mason. I'm sorry? He is a mason, right? Mason. Yeah, mason. He is a mason. Mason. Okay, for example, Lázaro Alberto. Hi, Lázaro. Hi, D-Share. Excellent. Um, for example, I want to know, quiero saber, um, what does he do? Or she, I don't know if, yeah, is she. What does she do? He is a baker. She is a baker, right? Excellent. Yeah. Ya vi que ustedes son chispa. Vaya. Muy bien. Entonces, um, estos son las ocupaciones, ¿verdad? Okay. So, we have here an exercise that we have to complete. Bien. Vamos a ver. La vamos a completar. Dice, Peer work, who works in these places? Complete the chart with jobs. Exercise one. Add one more job to each list. Por ejemplo, a doctor works in a hospital, right? A nurse works in a hospital, too. Okay. ¿Quién más trabaja en un hospital? Uh, security. Security. Yeah, yeah, that's true. Right. Excellent. Thank you for that example. Excellent. In an office. Who works in an office? Perfect one. Excellent. Uh-huh. Who else? Think más. Excellent. A judge? A lawyer, right? It can be. A lawyer. A lawyer. A lawyer. Excellent. Excellent. Los micrófonos, por favor. ¿Se me pueden ayudar con eso? Gracias. Um, in a store. Cashier. A cashier. Excellent. In a store. Excellent. House person. House person. Uh-huh. 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 Security. 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 Security work. In a hotel. Who works in a hotel? A receptionist. A receptionist. Waitress. Waitress Excellent Wells Chef 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 Or a cook Perfect Excellent Esos son los ejemplos que tenemos ahorita Muy bien Ok Yeah Ok For tomorrow we have a practice That we have to To do tomorrow Ok Ahora quiero preguntar ¿Existe alguna pregunta con respecto a este tema? No, teacher, todo clear Yo sí tengo una pregunta Hola ¿Me escuchan? Sí, la escucho Ah, vaya, vaya Yo tengo una pregunta Dígame ¿En qué momento vamos a utilizar la palabra A Antes de la profesión o la palabra EN Ok Muy bien Por ejemplo Nosotros vamos a utilizar Cuando estamos hablando De uno De uno Nada más Vamos a decir Por ejemplo Yo he puesto aquí a lawyer En realidad Todos llevan A For example In this case A doctor A nurse A security ward A receptionist Porque estamos hablando de uno ¿Verdad? Y parece que me Me preguntó A O And Right Sí Ok Entonces For example And And Cuando tenemos aquí La N Es porque El Lo que le Le sigue Inicia Con Una Let's see Una 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 vocal Exacto Entonces Aquí utilizamos A Porque inicia Con una L ¿Verdad? Pero aquí Por ejemplo ¿Qué profesión? En Apple Bueno En Apple Yeah Pero digamos En En Yo Office An office An engineer Office Engineer Engineer I'm not sure I think I think It is The correct Way to To Los micrófonos Gracias Ingeniero Yeah It is the correct Engineer Excellent Ajá Un ingeniero Esa es la La forma Correcta De utilizar A En En Porque aquí Le precede Una vocal Y aquí Una consonante Por ejemplo También con El ejemplo Que usted Da ¿Verdad? A A table For example O En Apple ¿Por qué? Porque la Apple Empieza Con Con Una A Con una Vocal Así sería ¿Resolví su Pregunta? Sí Teacher Siempre Toda la Vida He tenido Esa Duda Y No Me Habían Sabido Explicar Y Usted Sí Ah Ok Gracias Qué Buenísimo Qué Buenísimo Entonces Bien Gracias A todos Si no Hay más Preguntas Ah Otra Cosita Pequeño Comentario Si Ahorita Usted Se Siente Así Como No Pero ¿Y dónde Voy a usar Este Lawyer Reception Security Award Vamos a seguir Viendo Durante la Semana También Este Tema Así Que Vamos Paso A Paso Y Yo Me alegro De que Cada Uno De Ustedes Agarre Así Súper Rápido De La Que Sí Es Un Es Algo Bien Bien Bonito Así Que Sin Nada Más Que Decir Descansen Nos Vemos Mañana Rest A Lot Take Care Ok Good Night Bye 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 See See Tomorrow Bye Rest A Lot Guys Rest A Lot Good Night Take Care Bye 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 Bye